y muy buenas a todos gente que tal como estáis coño bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo directo episodio número 12 de ahora sí, de esta maravillosa serie y vamos al lío vamos a ver que todo se vea bien a ver se escucha todo se escucha todo se escucha todo se escucha todo todo maravillosamente perfecto, pues venga pues nada seguimos uff, que bajito lo escucho luego ahora sí vamos a ver y de coña vale vale, hay que comer Esto fuera, esto fuera, esto fuera, 204 Vale, pues vamos a terminar la misión, vamos a seguir Así que no hay mucho más Y va como comentar algo, pero es que no, no hay mucho más Continuamos, donde lo dejamos Y poco más Vale, vamos a ver qué comemos Vale Aquí no hay nada, ¿verdad? No, vale Sí Pues seguimos, seguimos de una A ver qué nos cuenta la colorita ¿Verdad? 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 Vale armas cortas aplicar filtración 60 realmente si voy bien vale, ellas suben de nivel esto es buenísimo esto es buenísimo recupera un 25% que realmente esto es muy bueno aumente la duración de los efectos de combate es muy bueno esta si, defensa defensa por lo menos de Parvati si porque Parvati va un poco mal venga, va no vamos a vamos a a a meternos defensa vamos a meternos defensa en las dos sobre todo por por Parvati pero nos metemos defensa y así no estamos tan sumamente en esa cosa de van a morir van a morir van a morir si nos lo quitamos del medio y ya si yo creo que va a ser lo mejor a ver esto está estará todo robado ya está todo robado 100% vale pues aquí está misión principal defacción último tal vale pues estamos en el mismo sitio así que lo vamos a poder hacer la misión secundaria de una perfecto por cierto por cierto por cierto por cierto por cierto esto es 167 193 que estoy por estoy por venderla tío si creo que la voy a vender que que pocas armas utilizamos en verdad es una puta locura utilizamos las mismas siempre pero es que son las que nos vienen bien a ver qué pasa aquí quién se está peleando él está aquí con sus cosas es aquí abajo sí la misión la misión de de parvati ahí está pues de una ¿no? La próxima vez que estamos en el bosque de Monarca, me gustaría ir a un amigo de mi viejo amigo. No eres el tipo de que salgas y te matas. Y podría usar la ayuda. Voy a estar en frente con ti. Me encanta pedirle a la ayuda. Me encanta. Cada vez que me da alguien la oportunidad de me disapuntar, me parece que... Pero... ¿Verdad? Aquí estaba yo, me robando por... Vale, venga. Me suda, pero vale. Eh... Bien. Voy a hablar con... Con Eli. Ya de una. Que Eli está... Bien. Bien. Ok. Bien. 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 No tiene nada. Vale. Bien. Bien.. ... Ah. Ella también ha subido el nivel. Bien. Como lo que contara contigo era su внимание. Gracias. Vale, perfecto. Creo que le voy a dar... Vale, a ver, diario. Pues venga, vamos a la pionera de una, a hacer la misión de Parvati. Pues venga, pionera, hangar, venga va. Está viendo el... El... Weirweb. Y... Y madre mía del amor hermoso. Muy cool se ve el juego. Tremendo juegazo. Está muy guapo el juego. Muy, muy guapo. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver. 42, 42... De nada. Medicina más tres, eh. Estaría muy chulo. Estaría muy chulo que en el 2 pudieras meter habilidades a los compañeros. Rollo, por ejemplo. Eh... Eli. Que es médica. Le meto un casco de médico. Me sube más tres los atributos de medicina. Eso estaría súper bien. Bueno. Pero bueno. No pasa nada. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Tabaco fuera. Píldora fuera. Píldora fuera. Alcool. Pero bueno. Cerveza fuera. ¿Vale? Vale. Vale. en mercados ojo 263, 54, más 5, esta es buena, medio, pesado, en medio, ligera, 54, 56, está dentro de liderazgo, es buena, es buena, aquí lo he robado todo, o sea, está todo robado, eh, pues nada, popámonos, vale, ya hay poca cosa, nada, collar, anillo, pulsera, nave, a ver, 41, 10, nada, 29, 29, nada, nada, 53, 54, nada, nada, boom, sello oficial, podría robar, eh, esto, ahora mismo, ¿sabes? Es casi hora de ver el episodio de los hermanos de los diputados. ¿Quieres escucharme conmigo? Creo que tengo solo la cosa, mi querida. Unos años atrás, Auntie Cleo puso un kit de makeover de casa, y me corté un poco para mí mismo. High-grade shampoo y condicionador, scrubby brush, un buen lotion, ese tipo de cosas. Aún los tengo, también. ¿Qué es el scrubby brush? La limpia de tus dedos, mi querida. Selecciona la grasa de la engine. Selecciona tus manos. La mayoría de las personas no tienen el tiempo, o las batallas, por lo tanto. Me incluyendo. Te voy a dejar una en la clara. ¿Quieres rosas? ¿Moc apple y cinnamon? ¿O refurbished ship? Ok. Ahí está. Vale. Bien. Nada de que. Nada de que. Bien. 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 Vamos a ver. Qué bueno. Vale. ¿Dónde hay? Vale. ¿Es por fuera? No. Es para la nave. Vamos. Vamos. Ok. Venga. Vamos. 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 ¿Dónde Monarca? ¡Fuck! ¿Dónde Monarca? 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 ¿Qué? No, Capitán, no quiero que te haga esto de esta manera. Está bien, señora. Soy un cabrón en el corazón. Hice eso claro desde el principio. Mira, Capitán, esto es lo mejor que puedo hacer sin ponerse en mi negocio. Vale. Es un placer para ayudar a una hermosa mujer tan hermosa. Es una hermosa hermosa, señora. Cuidado con esto, ¿vale? Es una especie de bruta. Oh, Dios mío, mi nombre es roto. La cacero de la caceroa que Mr. Raymond ha hecho es increíble. Oh, me gustaría tomar un poco de sabor. Pero voy a ser fuerte. Ahora, mirad cuántas son los cakes de Cascadia son. ¿Alguien ha traído pequeños hearts en ellos? Creo que eso se termina la cena. Gracias por mirar todo el mundo, Capitán. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Vale? Pues venga. ¿Vale? Voy a mirar. A ver. 54, 23, 23, 49. Escopeta. Vender. Espérate. Ahí está. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 131. Qué fuerte. A ver. 22, 36. 41. Nada. Vamos. Muy bien. Pues sigamos. Muy bien. Pues sigamos. Para eso. Para eso he descubierto. Has aterrizado en Bizancio. No. 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 ¡Gracias! Y cuando llegamos, arregle tus frijoles un poco. Si tienes un outfit que no te has washedado en un tiempo, quizás uno con algunas de las piernas, wear ese. Eres el boss. ¿Algo más? Recuerda que no eres seguro, pero seguro. Vale, vamos a... Vale, vamos a hacer lo de Parvati y de ahí nos vamos a... a Eli. Seguro. Un poco hay, no? Sve... ... ... ... ... ... ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sellada. No, no, no. 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 Finiquito. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok Ok Vamos por allá Vamos a robarle todo lo que podamos A los padres de Eli De una Esta gente Tiene pinta De tener bastante pasta Anillo De una Hombre me lo podría beber Pistolas 5 5 Buah Me quita sed Muy mal Abrir Nada, es por aquí Marelin Es que tú? Mars No esperábamos verte así Y no esperábamos A la vez No esperábamos 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 ¿Verdad? No esperábamos No esperábamos No esperábamos No esperábale Marelin No esperábamos No esperábamos No, 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 no. It's the floors. You had the floors redone with real Terran marble? Since when can you afford that? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand. We hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. ¿Qué puedo hacer con nosotros? ¡Nos reconociamos en tu petición de la vida! Y los pagos han sido bastante... ...substanciales. ¡¿Y qué?! Bueno, ahora que estoy aquí, supongo que tienes que reportar de nuevo que estoy muy muy vivo y ¡kicking! ¡No es tan simple! Por una cosa, tendríamos que cerrar por tantas necesidades. Los vecinos serían más cortos. ¿Por qué haces eso? Tendríamos que explicar tu desesperación, de alguna manera. No podíamos decir a la gente que te saldrías para ser un... ...miscreante, ¿no? ¡Shh! ¡SOMEONE COULD HEAR YOU! ¡We concocted a story about Celeste Jollicurl designing a pair of 12-inch heels for you! ¡One-of-a-kind, naturally! ¡That led to your tragic death when you tripped and broke your neck! ¡It was quite the story! ¡People were talking about it for weeks! ¡No! 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 No, 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 no. 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 No. No, no. No. Vamos a ver... ahora ya al bajo jd2p water vale it's not gonna fix itself don't we have repair drones for that kind of thing this was a repair drone okay nicely done Un palo hecho de críquet, casco avanzado, mochila, está muy bien, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Ah, por aquí ya está. Arron. Existente. ¡Volta! 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 Es que mato de un tiro Es que no Es que voy jodidamente roto Es que voy a poner Es que voy Es que voy a poner 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 Comida y bebida Porque Voy jodido Voy jodido No quiero ni problemas De ti No quiero ni problemas Te No quiero No 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 vale, vale ¡hostias! vale Debería, bueno, debería, bueno, debería, bueno, debería, bueno, bueno, ahora hago eso. La pionera. Defoe. Venga, va. Vamos. Voy a dormir 12 horas. Vale, ahora. Eh... Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, qué buena! 25% de duración de los efectos de la comida y de la bebida. ¡Muy buena! ¡Muy, muy buena! ¡Eh! ¡Genial! ¡Entonces! ¡Vale! ¡Diario! ¡Vale! ¿Estamos donde? ¡La pionera! ¡Vale! 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 Franzos Vater Muy bien. Eh... Elis se queda aquí. Barbatsu se queda aquí. Pues tengo ganas de que salga el 2, muchas, muchas ganas. A ver... 46, 41... Está pesada y pesada. Vale. Ya está. 45... 45... 15... 40... 45... 45... 40... 45... 48... 49... 44... 50... 150... 60... Ava 1990... 92... 89... banned... 89... 49... 49... 51... ¡Uff! A ver dónde es... Vamos andando, ya está. Un poquito de recto. Un poquito de recto. Un poquito de recto. Te imaginas que hubieran puesto algo así como un vehículo o algo así parecido, estaría bastante bien no puedo recortar tampoco mucho a ver si a ver si ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale, he todo recto ahora. He todo recto por abajo. Pongo para arriba. ¡Gracias! ¡Oh, we're alive! No sé yo, es que hubiera sido peor. 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 Es que hubiera sido peor. Es que hubiera sido peor. No sé yo, es que hubiera sido peor. Es que hubiera sido peor. Es que hubiera sido peor. No sé yo, es que hubiera sido peor. Es que hubiera sido peor. Vale. Es que hubiera. Es que hubiera sido peor. Vale. 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 Vamos por aquí, que ya es todo recto. Ya ves. Vale. 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 Por la habilidad de impacto crítico, ciento, ciento, qué puta barbaridad. Subo al 70. Sí, y ya me voy a subir al 70 al siguiente. Buah, qué locura. Los impactos críticos y no eran un 100%, y yo hago 209. Es una locura, es una puta barbaridad. Es más, yo creo que ya debería de quitarme esto y ponerme... 34, 53, 60 y pico, ¿no? Vale. Medicina. Gracias. 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 ver qué cantidad, qué cantidad de cosas tío. Voy a ver a eso. ¿En serio sueño? Voy a ver. ¡Suscríbete! 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 a mi heartstrings why don't you look i'll do it look ask me what you will how 18 I 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 Can I oye ahora Vale, ya está, es que no queda, hay que ir con aquí. Hay que ir aquí, efecto tifón, vale, pues venga. ¿Qué hago, tío? Venga, va, voy a dejarlo aquí y ya está. Bueno, gente, vamos a dejar el directillo por hoy que lo da a tener sueño. Así que nada, un besito y chao.